Se acabaron las caricias De aquel tiempo Nos amábamos los dos tranquilamente Ya para mí Todo ha sido diferente Ya no hay remedio Ese amor ya terminó Volver a tu amistad No hay esperanza Ya para mí Terminó aquella confianza Que yo tenía Separada Para ti Música Se acabaron las caricias De aquel tiempo Música Nos amábamos los dos Tranquilamente Música Música Ya no hay remedio Ese amor ya terminó Música Volver a tu amistad No hay esperanza Música Música Ya para mí Música Terminó aquella confianza Música Que yo tenía Separada Separada Para ti Música 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 Música